Si ocurrió dentro de una cancha, un circuito, un tallo o un polvilátero, está aquí. Estas son las noticias deportivas de hoy. Alternativa, 107 Alternativa. Ya estamos dispuestos a la cobertura del fútbol de la Liga Independiente de Fútbol. Hoy es Tarde de Clásicos. Ya estamos en el estadio, en la Villa Deportiva del Club Deportivo y Cultural Unión. Hola Mariano, feliz tarde deportiva. Muy buenas tardes Alberto, muy buenas tardes para todos los amigos del deporte de la 107.1. Arrancamos la transmisión desde el Estadio de la Villa, donde el clásico de un cativo se juega en el Deportivo y Cultural Unión. Ya estamos ubicados con el Gaby Marinsalda desde temprano, con toda la logística, todos los números de lo que fue el partido preliminar, donde hubo victoria de Flor de Ceibo. La victoria fue visitante por dos tantos contra uno. Lo ganaba Flor 2 a 0. Descontó Unión cuando faltaba muy poco para el cierre del partido. Y el resultado definitivo, el resultado final fue 2 a 1 para Flor de Ceibo. Muy buenas tardes Gaby Marinsalda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Mariano, muy buenas tardes para hoy y todos los audios. Bien, bien. Esperemos el clásico, a ver qué pasa hoy. Bueno, ya estamos con toda la información oficial de Planeta con respecto al partido de Primera División. No sé si has adelantado Alberto, los autores de los goles del partido preliminar. Vamos completando la información, la planilla del clásico de tercero. En Unión jugaron el número 1, Leonardo Martínez, 2, Gastón Garnero, 3, Federico de Leardini, 4, Matías Heredia, 5, Leandro Verdicchio, 6, Micaías Reyes, 7, Maximiliano Castellanos, 8, Silvio Ochoa, 9, Luciano Droeta, 10, Juan Duarte, 11, Franco Tomasetti con el 12 como suplentes, Matías Pascinato, 13, Felipe Ochoa, 14, Axel Casi, 15, Gualtro Obregón. El técnico es Walter Obregón, la formación del visitante Floreceivo, el 1, Juan Varela, 2, Pablo Ferrato, 3, Federico Ferreira, 4, Cristian Aymar, 5, Facundo Donela, 6, Facundo Nardi, 7, Alejandro Nazarini, 8, Matías Orellano, 9, Juan Pablo Salvá, 10, Alejo Suárez, 11, Pablo Mayorga, como suplente con el 12, Miguel Orellano, el 13, Agustín. Agustín Sánchez, el 14, Facundo Villarreal, 15, Sergio Martino, 16, Julián Mondino, el técnico, Hernán Totti Jiménez, los goles para Floreceivo, Alejandro Nazarini y Pablo Mayorga, descontó para Unión. El número 5, Leandro Verdicchio, final del partido, preliminar, Unión 1, Flor de Cebo, 2. Y vamos completando la información en la cuarta fiesta de Clásicos en tercero, son finales, todos finales. En la zona A, Independiente 2, Vélez 1, New Solboy 0, Esportivo 1, Central Córdoba, Defensores de Pilar 1, 1. Por la zona B, Unión 1, Flor 2, Central 0, Católica 4, Manfredi 2, Toledo 3. En la zona C, Junturas 1, Jamencray 0, Matorrales 1, Calchín 0, está libre, Colaso. En la zona C, Junturas 1, Jamencray 0, Matorrales 1, Calchín 0, resta confirmar el polio deportivo Luque. Ya tenemos la playa oficial de la primera edición, Mariano. Ya tenemos la playa oficial, cuando la quieras la vamos presentando. La presenta Montiron Automotores, Ford Fiat, 45 años de trayectoria, San Martín 200, teléfono 466-263. Va a ser árbitro principal del partido Unión Flores Seibo, el señor Damián Guillo, colegiado de la Escuela de Árbitros de Córdoba, del Sadra. Guillo tiene 30 años, va a ser su colaborador número 1, Roberto Cejas. El colaborador o asistente número 2 es el señor Fabián Marcos. Cuarto árbitro asistente del partido, el señor Alexander Maturano. Presentamos a Unión. Par, Comedón, San Sebastián, de José Luis Caminos. En eso, Margaría, especial atención, mesa de comidas. En eso, Margaría, Bar Comedor, San Sebastián. El equipo Granate esta tarde, con la ausencia de Rodrigo Sartore y Maximiliano Barrera. Los dos cumplen en esta fecha la suspensión. Y el lesionado, Rolando Barrios, tres bajas importantes del conjunto Granate, con los que dispone Walter Obregón, son los siguientes. GSM, Sociedad Anónima, Corredor, Consignatario, Exportador de Cereales, Rosario de Santa Fe, 231, piso 13, Córdoba. El arquero de Unión, casaca número 1 para Sebastián Rosiano, con la 2, Paul Liendo, la 3 para Federico Mato, 4, Nicolás León, casaca 5, Leandro Lardelli, con la 6, Alexi Reina, número 7, Luciano Barrios, 8, Ramiro Piscioni, número 9 para Matías Canesini, con la 10, Martín Lozada, 11, Alexander Comba y Ezebanco. Lonera, Argentina, Cerramiento, lona para Agro, Camiones, San Martín, 309, teléfono, 4, 62, 104. Los suplentes de Unión, casaca 2, arquero sustituto, para Leonardo Martínez, con la 13, Matías Tapia, 14, Rodrigo Ponce León, número 15, César Ludeña, y con la 16, Ignacio Solis, técnico, Walter Obregón, preparador físico, Mauricio Pierci Dili, y ahora presentamos a Flor de Seigo. Agro repuestos, son cativa, gente, Masey Ferguson, mecánica repuestos, 25 de mayo, 973, teléfono, 4, 6, 6, 3, 28. Flor de Seigo, conjunto de La Lomita, con la ausencia de Joel Peruzzi por lesión, y con la ausencia de Diego Franco, que tiene una fecha de suspensión, se prepara de esta forma para enfrentar la Unión. Jockey infantil en Unión, venía a jugar, cuota 120 pesos, campaña, un metro de futuro, 350 pesos. El número 1 para Eduardo Estefanelo, casaca 2, Renzo Mancilla, con la 3, Gastón Salas, número 4, Agustín Cornelio, en la 5, para Franco Peruzzi, número 6, Fernando Cravero, número 7, Lucas Navello, casaca 8, para Julio Tapia, 9, Gaspar Jaime, 10, Dario Sárate, casaca 11, para Matías Bernardi, y este banco suplente. Ya tenemos goles, gol de Matorrales, Palacios, 1 a 0, la victoria de Matorrales, ante Calchín, tenemos gol de Vélez, Vélez Salfiluno, Independiente 0, el gol, Gonzalo Daniel de Penal, a los 13 minutos del primer tiempo, tenemos ya goles, en la fecha de Clásico de la Liga, presenta la información, Carnicería San Isidro, de Gaviria Heria, Caorna Embutido, Pollo, Paso y Mitre, Sucursal Sarmiento, 40. El banco de suplentes de Flores Seibo, casaca número 12, Arqueo Sustituto, para Juan Varela Silva, el número 13, Santiago Ergo, número 14, Leonel Guevara, con la 15, Leandro Ayun, y la 16, para Julián Tomacetti, director técnico de la Loma, Fabián Tapia, preparador físico, José Arce. Gol de Central Córdoba, Pilar, Cristian Cánova, de tiro libre a los 6 minutos, primer tiempo, Central Córdoba, Pilar 1, defensor de Pilar 0. Mientras va tomando ambiente, lo que va a ser el Clásico Don Cativo, ya se empiezan a sonar algunos bombos en la platea local, la gente de Flores Seibo, que está empezando a contar lo que es el tejido de contención, enfrente de la platea local, la gente de Unión, que se está llegando en un muy buen esterno, ya podemos decir que estamos en un 80, 90, 90% de lo que es la platea local, es muy buena, la cantidad de espectadores que va a tener el Clásico, seguramente va a venir gente sobre el inicio del partido, se ve gente que está ingresando en el sector de Flores Seibo, la cancha en ese momento estaba así, el piso se lo ve bastante lindo, un manto verde que cubre prácticamente la totalidad del campo de juego, en algunos sectores, el campo de juego un poco árido, un poco amarillo el césped, pero está cubierto el piso del campo de la Villa Deportiva. Aguardamos por el señor Damián Guido y los colaboradores, esperamos por Unión y esperamos por Flores Seibo. Helados, tentación, nuevos sabores, diet para celíacos y diabéticos, la acera 184, teléfono 455-881, pescadería, la gran oportunidad, tradicional paella, jueves y viernes santo, reservas al teléfono 458-105, gimnasio, génesis, clases divertidas, ritmo, pilates, puche 138, lo que sí seguramente va a traer incidencia, a pesar de la linda tarde que hay, porque hay un sol reduciente, algunas nubes que se ven en el celeste cielo que tenemos en la tarde de hoy, va a ser el viento, hay un fuerte viento del sector sur, que va seguramente a traer incidencia en el partido, un viento que brinda en diagonal a lo que es el campo de juego, seguramente los jugadores deberán prever esas condiciones, como para poner la pelota al piso, y no mandar tanto pelotazo, sino el partido se va a ir destruyendo, hay mucho bien esta tarde, pero las condiciones están óptimas para que se dé un buen partido, Unión llega como puntero invicto, tres partidos jugados, tres ganados, Flor de Seibo, que viene en alta, arrancó cayendo como local en la primera fecha, y luego ganó también como local en la segunda fecha, y viene de una gran importante victoria, en Independiente Toledo. Tenemos la confirmación del partido de tercera que nos faltaba, el polideportivo cero, Luque uno, por la zona C, libre colazo, reiteramos, todos los marcadores de la cuarta fecha clásica de tercera, Independiente dos, Benes uno, Luzoloy cero, esportivo uno, Central Córdoba de Pilar, Defensor de Pilar uno, Unión uno, Flor dos, Central cero, Católica cuatro, Manfred dos, Toledo tres, Junturas uno, Jamejay cero, Matorrales uno, Calchín cero, el polideportivo cero, Luque uno, libre colazo, estos son todos los finales confirmados de la tercera división. Carnicería, Guiel y Fer de Fernando Ferreira, Ternera, Corderos Conejos, Achuras, Maipú 334, Pampa Veterinaria, Cirugía, Peruquería, Alimentos, Rivadavi, Maipú, Manzotti Cereales, Apoya la conducción técnica, Florecedo y Altotti Jiménez, Yrigoyen 292, teléfono, 457, 214, Manzotti Cereales, Autoservicio Pellegrini, Camisería, bajo, bajo los precios, no la calidad, Pellegrini e Independencia, Autoservicio Pellegrini, Mecánica Mario Ceruti, dicen aftiros, Servio Oficial, Chevrolet Peugeot, San Martín 1040, Autos GD Multimarcas, Seriedad Garantía Financiación, San Martín 89, Jorge Pablo Cercuati, Implementos Agrícolas, Higiene Urbana, La Ría 438, Talleres Vasco, de Ricardo Casi, Mecánica General, Frens 478, Comercial Locativo Muebles, de Carlos Sangonese, y los mejores precios, Mata 239, Carpintería, Más de Hermanos, Especialistas en Madera, Trabajos Especiales, Hiperquiosco Belgrano, Silvia Sánchez, todo, todo, helado, frigor, Servicio Pronto Pago, Belgrano 634, Ceres Flores Aibo, Armando Noriega, Bar, Cafetería, Minutas, Peñas, Eventos, Mata 550, Lubricento, Don Celso, SRL, Reparto de Azoid, Baterías, Repuestos, Buenos Aires y French, San Isidro Maquinarias, Agente Macil Ferguson, Quirobón, Gropal, Comafra, Piacensi, San Martín, Gimnasio Policía de Naeco, Profesor Pablo Seco, Musculación, Spinning, Especialistas, Ituzengón 920, Gran Tienda Rafa, Amplio Surtido, Economía San Martín, 1017, Se vienen, se vienen los protagonistas, al campo de juego, va a aparecer Flor Ezeo, se viene la norma, apareció la Luis Ezeo en la Villa de Cordiva, en primer instante el conjunto de Fabián Tapia, ya está en el campo de juego, como corresponde la casaca tradicional, la Teresi Blanca, pantalón blanco, medias negras, para el conjunto visitante, apareció Flor, que lo tiene a Cefalelo, a Mancilla, Salas, Cornelio, Perucia, a Cravero, Navelo, Tapia, Jaime, Charate y Bernardi, los 11 carreras, arrancan el pleito, frente al Clásico rival, frente a Unión, y también aparece Damián Guillo, el árbitro del partido, con sus colaboradores, casaca verde, para el colegiado, pantalón y medias negras, falta Unión, y se viene el Clásico. Tenemos otro gol, en la tarde clásico, gol de Central Córdoba Pilar, Brian Quiñonero, los 16 minutos del primer tiempo, ahora, Central Córdoba Pilar, dos, defensores, cero. Resta que se llegue, gradate al campo de juego, Flor de Seibo, ya rompe fila, se mueve, en el arco que da, hacia el sector, de la, de la avenida, circunstación, a la autopista, Córdoba Rosario, ahí lo vemos, al gol de Estefanelo, que ha vuelto, al arco de Flor de Seibo, vestido de negro, con medias celestes, algunos jugadores de Flor, se saludan, se dan aliento, entre ellos, el Gafari Jaime, y también Lucas Narabelo. Se viene el local, se viene Unión, apareció el Granate, el Gafari está dando, la piedra de Inés, su capitán, es Nico León, se viene Unión, vestido de Granate, con medias negras, ahí está el conjunto, de Walter Obregón, que lo va a tener, a Rosiano en el arco, a Liendo, Mato, a León, a La Arbelia, a Reina, a Barrios, Pisiones, Cnescini, los A de Comba, los once, que arrancan por el local. Carpintería de Néstor Porcari, amolamientos, aberturas, Frenses 342, la C de Club Unión, eventos sociales, promos, regalas, 50%, decoración y música, teléfono, 456, 305, Mundo Pollos, menudos, 2 kilos, 10 pesos, Semana Santa, Pescadería, Mariscos, Intendente Mata, y La Madrid, Municipalidad Laguna Larga, Polo Cultural de la Región, gestión Federico García, o más, son hijos, frenos en brague, 25 de mayo, 1052, teléfono, 466, 684, taller de Jorge Macé, diagnóstico, computarizado, ABS, Sáenz Peña, 423, carpintería, Patricio Lozada, artesano de la madera, Independencia y Pellegrini, San Cristóbal Seguros, a la hora de responder, responde, productor Daniel Pica, Sarmiento, 783, la segunda, Seguro Generales, y tiene respuesta, llamada al 466, 992. Ahí convoca, también guío, a los capitales, también a los planteles, de cada una de las divisas, para el saludo, protocolar, el saludo mundialista, que forma, el conjunto de colegiados, en el centro de Campo Juego, ahí está pasando unión, por frente de los árbitros, y ahora por frente, por la delegente de Flores Seibo, para el saludo inicial, va a realizarse el sorteo previo, luego del saludo, está Rencho Mantira, como capitán de Flores Seibo, Nicolás León, es el capitán del local, vamos a ver, cómo van a arrancar los equipos, y también cómo se va a parar, Flores Seibo, y también la unión, porque en la cadena oficial, lo tenemos, a Matías Canezini, como único punto en la unión, Mariano, Matías Canezini, hoy está cumpliendo años, creo que cumple 31 años, Matías Canezini, hoy está de festejo, cumple años, Bueno, ya lo vamos a hablar, averiguando, se va a venir el sorteo, Unión, que está, en este momento, han cambiado los arcos, vamos a ver si arrancan, de esta manera, Damián Guido, aprovecha para dar, algunas indicaciones, a los capitanes, previo al sorteo, en Flores Seibo, lo tenemos, con Casaca número 6, como segundo marcador central, a Fernando Cravero, que está haciendo punción, en el doble 5, en Unión, tenemos a Matías Canezini, como el único punta, vamos a ver, quién lo acompaña, en el ataque, si lo van a rodear, entre Martín Lozada, y Ramiro Pincioni, ya vamos a ver, cómo se paran, va a arrancar el partido, se realizó el sorteo, va a arrancar, jugando Unión, Unión, que ataca, hacia la ruta 9, mientras, hacia la autopista, va a atacar Flores Seibo, en esta primera parte, presenta el partido, Montinón Automotores, Ford Fiat, 45 años de experiencia, San Martín 200, los relatos, de Mariano Nano Vivas, la logística, de Gabriel Gaby, Marín Sarda, para el clásico, Unión, Flor de Seibo, En la previa, un minuto de silencio, en homenaje, en honor, a la abuela, de uno de los dirigentes, de Unión, quien ha pedido, un minuto de silencio, así que nos adherimos, Mancocen, Mancocen, el número de kilómetro 627, Dota Martín Angelo, contadores públicos, asesoramientos, San Martín y Chacabuco, teléfono 462, 652. Arrancó el clásico, el operativo, la pelota la tiene, Unión, el hijo León, para Ficcioni, la aguantaba Ficcioni, y andaba, surgía la marca de Bernardi, mandando la primera pelota afuera, el lateral, para el granate, que se va metiendo, por el sector derecho, encarriendo de la loma, el lateral del hijo León, salta, más alto que todo, Perú, que para el golpe, cabeza, mandando la pelota, nuevamente afuera, Unión, que se va metiendo la mano, con el del nivel derecho. Gol de Manfredi, a los 28 minutos, Castro, autor de la conquista. Seguir el hijo León, de borro por la derecha, mete el centro, va cortando, sacando la pelota desde el fondo, el centro de Mancilla, se va a complicar Mancilla, llegó a atorarlo, en la salida del capitán de Unión, hubo cruces de capitán, en la pelota se fue afuera, la salida le corresponde, al conjunto del ejército. San Lorenzo, de Manfredi 1, independiente de Toledo 0, presentó la información, Mancocen es intacta, las nuevas hojas BT, están en Mancocen, la calidad de semillas, consultas, 466-572. Ahí tiene libre, para Flor de Seibo, acomoda la pelota, Renzo Martilla, ahí está el capitán, saca dos de flor, pierna derecha, para darle fuerte, buscando la salida del área, la pelota se va por línea final, no hay problema, pero Rociano que sale. Municipio de Manfredi, obra, pavimentación de calles, Manfredi crece, Manfredi es centenaria, gestión de Cristian Villalón. Primer minuto y medio del partido, ya que arco por el cepa rociano, que tiene buzo blanco, con pantalón negro, pantalón largo, negro, como acostumbra, el guardabaya de unión. La pelota busca, pita y cancha, la baja de cabaza de Dios, la aguanta, Gaspar Jaime, se venía, Fernando Clavero, la pelota se va por un costado, el árbitro indica, que es para Flor de Seibo, lateral, lateral, por izquierda, para que juegue rápidamente, Bernardi para Clavero, la devolución se viene para Bernardi, busca fase profunda, aparece Jaime, al final del suelo de Mato, para tocársela, y para que vaya finalmente, Ramiro Pisioni, la aguanta Pisioni, los pechados de atrás Jaime, a estilo índice, para que vieron, quitarle. Inta, Estación Experimental Manfredi, 9 y 10 de abril, Jornada Nacional de Forrajes Conservados, Fertimax, Sociedad Anónima, Agente Oficial Agrometal, Mayenero Sam, Sestari, Oncativo, Río Tercero, Córdoba, Metalúrgica de la Checa, corto y plegado de chapas, ruta 9, kilómetro 627. El Pide Mato, va saliendo por la izquierda, perudido, en los puertos, busca y descanza, aparece Farno, el cabero, la va levantando Canesini, el auto dice que sigue, se explora los dos con la pierna arriba, la baja bien, Martínez Oshada, arranca los dos y descanza, arranca el seguidín, busca el sector medio, lo busca a Canesini, le pasa desde el pará, lo salga, que va a hacer alto gol. ¡Ajá, Jornada Nacional de Forrajes Conservados! ¡Ajá, Jornada Nacional de Forrajes Conservados! ¡Ajá, Jornada Nacional de Forrajes Conservados! ¡Gol! 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 De unión Martín Dozada, en el arranque del juego, en el alba del partido, la puso contra el ancho, derecho del cefaleo, Martín Dozada, a los dos minutos del partido, dice que se le gana, en el clásico, aplauso. Alternativa, 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 dos minutos del primer tiempo, gol de unión, Martín Dozada, autor de la conquista, ahora, unión uno, flor de seis, bocino. ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Oh, oh, 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 A lo guapo, el gol de Martín Lozada, arrancó el mitad de cancha, lo venían camiseteando, lo venían tocando, se le llevó la pelota el casaca número 10 de unión, buscó la pared con Canesini, entró por el sector medio del campo de juego, un poco abierto es el sector izquierdo, lo enfrentó Estefanelo y remató sobre él, buscando una pelota que se le colocó sobre el arquero, sobre el poste derecho, gana unión en el arranque del clásico 1-0. Saque de arco para Flor de Seibo, la va acomodando Eduardo Estefanelo, 5 minutos del primer tiempo, la va sacando el guardaballo de la loma, pierde derecha la pelota, supere la mitad de cancha largamente, se prepara y la baja Lucas Navelo, redeposita la pelota hacia atrás para Flor de Seibo, otra vez Navelo, se viene Sala, te corta bien Comba, la tiene Lardelli, la pisa Lardelli, bien, bien pisa Lardelli, intenta jugar por el hijo, Lozada anticipada, viene la marca Gastón Sala, la viene buscando Franco Perucia, la levanta Perucia, ahí pierna levantada, ahora es Barrio, se viene Barrio, fuerte y atrás Franco Perucia, hay falta de Perucia, tiro libre, para unión, que dio sentido, Luciano Barrios. Carpintería, Patricio Lozada, artesano de la madera, independencia y peregrini, taller de Jorge Macé, diagnóstico computarizado, ABS, Sáenz Peña, 423. Fue con el pertenalto, Franco Perucia, y se fijaba de que el hombre de unión había ido de la misma manera, cuando le ganaba la posición de balón, ahí tiro libre, para unión, en mi descansa, el largo bordo del capitán, el hijo León, la juega larga, para que se venga Martín Lozada, estaba en posición de Osay, estaba adelantado Lozada, y tiro libre, indirecto, la salida de Flor de Ceibo. Omar Mozón e hijo, frenos en Bragués, 25 de mayo, 1052, Municipalidad Laguna Larga, Polo Cultural de la Región, gestión Federico García. Otra vez la salida para Eduardo Estefanero, con el Flor de Ceibo, largo, salida, buscando el sector medio campo de juego, Navelo, la baja de cabeza, si viene Gaspar Jaime, cambia de frente, aparece para el sector, Julio Tapia, mete el centro, Tapia, da dos pases el medio, no puede extinción, y tampoco Jaime, la pelota se va a ir por un costado, se fue la más, salida para Unión. Mundo Pollo, Menudos, 2 kilos, 10 pesos, Semana Santa, Pescadería, Mariscos, Intendente Mátila, Madrid, la sede Club Unión, eventos sociales, promo, regala, 50% de creación y música, teléfono, 456-305, carpintería de Néstor Porcario, amoblamientos, aberturas, Frens 342. Tenemos gol, gol de defensor de James Cray, Matías Rodríguez, autor de la conquista, defensores, uno, la juntura, cero. La va a venir abajo, el ardil, cuando se veía Julio Tapia, el pase viene para Canecini, va cerrando Corneiro, y la va pidiendo Renzo Mancini en la salida de Flores Eigo, mal pase, Mancini, la pelota se va por un costado, corresponde, saque de costado para Unión, en 8 minutos del primer tiempo, el marcador ya está abierto, 1-0 por Unión. Vamos con los parciales, cuarta fecha de Clásico, Independiente de Oliva, cero, Belés Alfil, 1, central de Córdoba de Pilar, 2, el defensor de Pilar, 0, Unión, 1, Flor, 0, Manfredi, 1, Toledo, 0, Juntura, 0, James Cray, 1, Matorrales, 1, Calchín, 0, son parciales. Vamos a la pelota de Osada por el sector izquierdo, llegó hasta el fondo por un tiro de esquina, Corneiro, es el primero del partido, y es el primero que corresponde a Unión, va a venir el centro del sector izquierdo, va Ramiro Pichoni para el tiro de esquina, Daniel Guido le llama la atención porque lo hace lento, Pichoni y todo, así que, para que no haga tiempo, ya le tiró la oreja el árbitro del partido. Se viene Pichoni, mete el centro, largo pasado, va a la rally, la pelota lo supera hasta él, a él también, tiene que salir para dominar la pelota, intenta meter el centro, rebotaba ahora en Perú, ya hay córner, 1 más por Unión. Gran tienda Rafa, amplio surtido de economía, San Martín, 1017, gimnasio Coliseo, en AECO, profesor Pablo Seco, musculación spinning, especialistas, y Tuzangón 920. Lleva a venir el segundo corner, para unión otra vez, Ramiro Pichoni, que cruzó el juego, la búsqueda de Nicolás, le va a meter el centro, van a poder caer en el cine, y le queda y no va a tener que matar a su gol. No, o sea, era el Reina, el Reina quien había intentado una especie de media tijera, la colocó contra el poste izquierdo del palero, era un golazo, pero había una falta previa, por eso hay salida para Flores Eigo. San Isidro, Maquinaria, Sagente Macei Ferguson, Pirobón, Grospal, Comofra, Piacense, San Martín, Lubricentro, Don Celso, SRL, reparto de gasoil, baterías, repuestos, accesorios, Buenos Aires y Friends, Ceres Flores Eigo, Armando Noriega, Barco, Fintería, Minuta, Peñas, Eventos, Mata, 550. Se fue la pelota por la línea final, le dejó salió Rociano, ahí está que meta por Unión, en 10 minutos del primer tiempo, hasta el momento, poco y nada, la llegada de Unión en el arranque del juego, el gol de Martín Lozada, luego un par de córneres a favor de Unión que no trajeron mucho peligro para los Flores Eigo. La va sacando de cabeza, por lo que va a ver por un costado, ahí lateral, para el Nicolás León, por sector derecho, se viene en la U. Hiper kiosco, Belgrano de Silvia Sánchez, todo, todo, helado, frigor, servicio, pronto pago, Belgrano 634, carpintería, hermanos a malla, especialistas en madera, trabajos especiales, comerciales en cativos muebles, de Carlos Zagones, mejores precios, Mata, 239, teléfono, 466, 621. Le estirpan la pelota, comba a Julio Tapes, mirante el pase para Apurro, para Canestini, cortado bien, Correio en el fondo, la va sacando Flores Eigo, la baja Nicolás León, la busca Barrio, de atrás surge Mateo Bernardo y no se la puede quitar, cruza la pita de cancha, Barrio por la derecha, la fue ahora para Mateo Ficcioni, se viene a Unión, pase hacia el medio, abre el centro, ¡oh! ¡Cabacón, gol! ¡Fuera! Alternativa, 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 11 minutos de primer tiempo, Alexander Comba, autónoma conquista, Unión 2, Flores Eigo 0, Mariano. Una jugada preparada, bien por Unión, por el sector derecho, fue Ramírez Ficcioni, por derecha, hasta el fondo, metió el centro, a media altura, apareció en el segundo palo, Alexander Comba, muy exigido, supecíficamente, muy incómodo, estiró la pierna, como para interceptar la pelota, y se le coló, sobre el coste derecho, de este panelo. 2 a 0, van a Unión, le arranca el juego, Flor de Eigo, que se empieza, a poner nervioso, recién, tarjeta amarilla, para Gaspar Jaime, a otra, un nuevo tiro libre para Unión, y la agenda de la Ebre, que empieza a pedir las tarjetas, para la agenda de Flor. Taller El Vasco, de Ricardo Casi, mecánica general, Chefrens 478, Jorge Pablo Cercuati, implementos agrícolas, higiene urbana, la RIA 438, Auto GD, multimarcas, seriedad, garantía, financiación, San Martín 89. Tiro libre para Ramiro Ficcioni, guarda, por abajo, para Luceno Barrio, con la derecha, se mete el centro, de cabeza, saca Gutín Cornelio, la busca Ramiro Ficcioni, mirando fuerte, atrás de la estirpa, el jugador, Juan Luz Cabrero, la va sacando afuera, cuando venían, talando la boca, cálase, ahí salida, Piro libre para Flor. Gol de Juventud Católica, de Río Segundo, Tomasina, Autor de la Conquista, Central de Río Segundo, 0, Católica, 1. Piro libre para el segundo, con gol de Renzo Mancilla, todavía, la pelota en silbación, buscando la puerta de área, y de Rosiano, saca el cabeza, poniendo, la pelota hacia atrás, le queda a Perucia, mete el centro, la saca Mato, la vuelve a meter Perucia, está Zárate, por la izquierda, se viene Darío, entra en el área, domina la pelota, Zárate, intenta desbordar, mete el centro, lo traba bien, el jugador, Liendo, manda la pelota al Gordert, y lo desguida, es el tercero del partido, es el primero para Flor de Seguro, que se viene por el descuento, 12, 13 minutos ya, del primer tiempo, como la Bernari, el centro, que va a venir el área de Rosiano, desde el centro izquierdo, le va a acercar, al lanzamiento, Bernari mete el centro, arrastró, la va sacando, sobre el primer palo, el jugador Ficcioni, la viene sacando de cabeza, ahora la rally, se viene Canezini, pasa el aro, un pelotazo, para que vaya el gobernador, Martín Mosa, la pelota, va a ser de Estefanelo, sin problema, la toma el lunes, sale, mecánica Mario Cerutti, diésel nafteros, en San Martín, 1040, autoservicio Pellegrini, carnicería Carita, bajó los precios, no la calidad, de Pellegrini e Independencia, Manzotti Cereales, Sociedad Anónima, apoya la conducción técnica, de Flor de Seguro, y al Totti Jiménez, y Rigoyen 292, en Pampa Veterinaria, cirugía, peruquería, alimentos, en Rivadavia, y Maipo, le viene ganando, le hagan, entonces, le intenta sacar la puta del fondo, le hizo una maniobra, una gambeta, la rally, se dejó desagrado, aparte a Eme, se pusieron de candela, y mandó la pelota afuera, el lateral para Unión, que va saliendo, en 15 minutos, del primer tiempo, Unión 2, Flor de Seguro, Garnicería, Giel y Fer de Fernando Ferreira, Ternera, Corderos, Conejos, Achuras, Maipú, 334, Gimnasio Génesis, Clases Divertidas, Puche, 138, Pampa Veterinaria, Cirugía, Peruquería, Rivadavia, y Maipú, Una eficacia, alarmante, la de Unión, llegó 4 veces, con peligro, al arco de Stefanelo, 3 fueron adentro, una fue, perdiendo la falta, por eso, fue válido, los 2 fueron goles, Unión está ganando, por 2 a 0, al cabo, desde los primeros 15 minutos, cuando él salió, a Flores Seguro, sale Stefanelo, para verla en Loma, segundo gol, de San Lorenzo, de Manfredi, Castro, nuevamente, autor de la conquista, ahora, Manfredi 2, Toledo, Ciro, final del primer tiempo, en Oliva, Independiente Ciro, Venezal, fin 1, el gol de Gonzalo Daniel, de penal, la va sacando, Rameo Pichón, y lo trabaja, Bernal, y tiro, no lateral, para el conjunto de la late, 16 minutos, del primer tiempo, hay salida, para Unión, por el sector derecho, la va sacando, el eco León, se prepara, Rameo Pichón, y la pelota viene, para Canesini, y atrás, su parte de Renzo Mancilla, hay nuevo, la señal de Perunión, Canesini, rápido, para Luciano Barrios, se viene Lozada, la pisa Martín, lo tiene, en el entre dos, no se puede dar vuelta, descarga la pelota, hacia atrás, para Rameo Pichón, chocado, González, quedó sentido, falta de Pichón, y tiro libre, para Flores Seguro, y se alcanza. Vamos repasando, los parciales, cuarta fecha, el clásico de primera de la liga, Independiente, Ciro, Belesal, Finuno, Newlce Esportivo, cero a cero, Central Córdoba, dos, el defensor de Pilar, cero, Unión, dos, Flores Seguro, cero, Central de Ríos, segundo, cero, Católica, uno, Manfredi, dos, Toledo, cero, Juntura, cero, Jamejay, uno, Matorrales, uno, Calchín, cero, el Poli Luque, cero a cero, libre, colazo. Hay pirulibre, para Flores Seguro, el árbitro, el árbitro trajo la acción, había una falta previa, le intentó de conseguir, pero, como no sabe cuánto, sacó ventaja, Flor, vuelve, la jugada hacia atrás, hay tiro libre, y para el albicereste, la comoda, Darío Sáenz, y está Bernadri, Bernadri está para meter en el centro, va a venir Bernadri, mete en el centro, hace uno palo, la baja de cabeza, y cuartina, ahí la va a sacar, Ramiro Pisiones por lo bajo, viene cortando bien, Gastón Sala, intenta el pase largo por derecha, para que se venga parando Clavero, ahí está, Clavero le hace correr, para acá, para Ramiro, aparece Luka, abierto sobre el nivel derecho, pase hacia el medio, corta bien, a Bici Reina, que ha recuperado la posición, el segundo marcador central, lo mismo gastado fue Ponce León, que hoy está en el banco, y viene la carga de unión, se viene Canesini, pase largo hacia el medio, mal centro de Canesini, ya queda algo para este panelo, Carpintería Los Hermanos, de Miguel y Daniel Amaya, artesanos de la madera, Caceros 253, teléfono 1552, 4301. Pescadería, la gran oportunidad, tradicional paella, jueves y viernes, santo, reservas al teléfono, 458, 105, helados tentación, nuevos sabores, la acera 184, carnicería San Isidro, de Gaviredia, carne, embutidos, pollos, paso y peregrino, y sucursal, Sarmiento 40. se viene, viene el 0, para Flor de Sego, salió Rocío, pero el intercágio, que viene el área, para el Carvergo, gol, a la nativa, 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 en Flor de Sego, gol de Fernando Clavero, para Flor, otro, Rino peseja los goles por su pasado aquí en la Unión, Fernando Cravero le cuenta para Loma a los 19 minutos del primer tiempo, ahora Unión 2, Flor de Ceibo 1. Alternativa, 107, alternativa. 19 minutos del primer tiempo, Fernando Cravero, autor de la conquista, ahora Unión 2, Flor de Ceibo 1, Mariano. Alternativa, alternativa. Ya tenemos el primer tiempo, Unión 2, Flor de Ceibo 1, Conteo arrancó el clásico aquí en la Unión, amigo. Montirón Automotores, Ford, Fiat, 45 años de experiencia, San Martín 200. Jockey infantil en Unión, venía a jugarlo, cuota 120 pesos, campaña, un metro de futuro, 350 pesos. Agro Repuestos, Socativo, agente oficial, Marcel Ferguson, mecánica, repuestos. 25 de mayo, 973, Lonera Argentina, cerramientos, lonas para agro, camiones, San Martín 309, GCM, Sociedad Anónima, corredor, consignatario, exportador de cereales, Rosario de Santa Fe, 231 teléfono. No, piso 13, Córdoba. Tiene el cielo libre para Flor de Ceibo, tres cuartos de cancha por el Callejón del Medio, tiene pelota parada allá en el de Celeste, 21 minutos, acomodo a Fernando Cravero, Flor de Ceibo, que tiene viento a favor en este primer tiempo, como para darle y este es un cargo. Está Cravero, está Zárate, uno de los dos, ya va a hacer cargo del cielo libre, Rosiano que pide la barrera de 34 hombres, entre ellos, señor Santos y Cereciri. Aguarda a Fernando Cravero, da la orden, le pegó, la hace como, la deja pasar, la ve pasar Rosiano, la pelota que se pierde por detrás del arco, ahí sacre arco para Unión, 22 minutos, casi ahí, estamos en la primera, la primera mitad del primer tiempo, estamos llegando a la mitad de este primer tiempo, 22-30, Unión 2, 7-6-1. Gol del Polideportivo de Villa Rosario, Daniel Errado, otro de la conquista del Polideportivo 1, Luque 0. Va a hacer demasiado perdón, se prepara Barrios, le alcanza a peinar Barrios, dice que había rebotado en Clavero, y hoy se entiende que está el que para Flor de Ceibo, desde el costado juega Bernardi, la toma Clavero de primera, intentó remate a cualquier parte, para ganarse la burla de la planta local, hay salida, para Unión nuevamente, la salida de la cerrociano. Barco Melor, San Sebastián de José Luis Caminos, especial atención, mesa de comidas, en eso, Margaría. El Seba Rociano para la salida de Unión, pierna izquierda, la pelota busca a mitad de cancha, saltaba pericio, no llegaba, Renzo Mancina también se pasa a largo, pero alcanzó a tocar hacia atrás para Agustín Cornelio. La salida hace Cornelio, largo pelotazo para Benabelo, por el sector derecho, la aguanta, el delantero de espaldas del arco, juega para Salte, está solo, tape por la derecha, pase para Salte, se viene Sol de Seibo, remate final de Salte, a cualquier parte, lejos del arco, raciano, ya que de meta para el conjunto de ganarse. Gran tienda, Rafa, amplio surtido, economía, San Martín, 1017, gimnasio Coliseo, Enaeco, profesor Pablo Seco, musculación, spinning, especialistas, Ituzangó, 920, San Isidro Maquinarias, agente Macei, Ferbusson, Pierogón, Grospalco, Mofra, Piacenza y San Martín. Se viene Unión por la derecha, Luciano Barrios en la escuela, pelota afuera. Dice Quilogro y Quilogro discutiendo con el asistente número uno, quien había cobrado la salida del balón, una jugada muy chiquita, porque venía haciendo el quilero sobre la línea, Luciano Barrios con la pelota. La va sacando Alexi Reina, la pelota se va del terreno, nuevo lateral para Flor de Seibo, 24 minutos de inicial, sigue ganando Unión, ahora 2 a 1. Luble Centro, Don Celso, SRL, reparto de gasoil, batería, repuesto, accesorios, Buenos Aires y French, el C de Flor de Seibo, de Armando Noriga, Bar Cafetería, Peñas, Eventos, Mata 550, Hiperquioco Begrano, de Silvia Sánchez, todo, todo, helado frigor, servicio pronto pago, Begrano 634, carpintería, Malla Hermanos, especialistas en madera, trabajos especiales, Caseros 253. Otro saque de lateral para Orión, el Lico León que le pone en juego, Matías Canestini que intenta dominar la pelota, se le va afuera, es lateral para Flor de Seibo, enoja Canestini porque llegó con dureza de atrás, Franco Perucia. Gapal Jaime, Alcantino, que es el medio, cae el P de Mato, enredado con Lucas Navero, ahí en la federal para Flor de Seibo, que va en busca del empate. Comercial Longativo Muebles de Carlos Sangonese, mejores precios, Mata 239, Talleres Vasco de Ricardo Casi, Mecánica General, French 478, Jorge Pablo Cercuati, Implementos Agrícolas, Higiene Urbana, Larrea 438, Autos, GD, Multimarcas, Serida, Garantía, Financiación, San Martín 89, Mecánica Mario Ceruti, Dicen Nasteros, San Martín 1040. Bueno, el enrojo de Canestini con Franco Perucia, enredó a Renzo Mancilla, y el árbitro se paró a Mancilla y a Canestini, le mostró tarjeta amarilla a cada uno, hay dos amonestados más en el partido, el delantero Canestini para Unión, el defensor Mancilla con Flor de Seibo, y ya estaba amonestado Gaspar Jaime, por parte del conjunto visitante. La toma de Nicolás León, el correfensivo va saliendo un segundo, trae los pizones largo, un zapatazo para que se venga Canestini, en este dominar, Choker con Renzo Mancilla, cae al piso, hay pilota afuera, corresponde a Flor de Seibo lateral, y viene el lomo nuevamente. Fiat Punto llegó a Montilón y con todo, precio más bajo, y nueva financiación del 4.9%, el nuevo punto viene renovado y tiene todo, Airbags, ABS, computadora de a bordo y mucho más, llámanos al 03572, 4.69.500, o te esperamos en San Martín 160, Honcativo. En Montilón vas a tener tu Fiat. 26 minutos, se viene unido de la cara, pelotazo largo, que muere en las manos de este panelo, está Eduardo atento, lejos de su arco, prácticamente en la puerta de área, domina la pelota y sale para el Lucas Navello, de atrás de volvía Federico Mato, y insiste Flor, le viene trayendo corta, la leche reina, la pelota pasa, vamos llegando a la Reli, de atrás, Blanco, el único que da, con la muerte de la Policía General, eh, candidato a sacar tarjeta. Para prevenir y combatir el dengue, necesitamos de tu conciencia y de tu ayuda. Es importante que en tu hogar, te ocupes de limpiar, tapar y descacharrar objetos y recipientes, que puedan contener agua. Recordá que la única vía de contagio, es el mosquito infectado. Para más información, consultar en prensa.cba.gov.ar Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa María se proyecta desde el interior del país, con el desarrollo de sus industrias y comercios, brindando todos los servicios, y apostando por la igualdad de oportunidades, a través de la inclusión y el conocimiento. Villa María sorprende con su costanera y propuestas culturales. Actualizamos, marcó el tiempo de juego en el clásico, Unión 12, Flor de Seguo 1, Mariano. 27 minutos 30 del primer tiempo, 2 a 1 sigue ganando Unión, se viene Flor de Seguo por el empate, ahí está Lucas Navarro, traba, engancha, pierde la pelota con Luceno Barrio, la red equipe, un zapatazo largo para que corra Martín Lozada, abierto por el sector derecho, llegó Lozada, domina la pelota, juega hacia atrás, para el primero, piscione, está en área, viene cortando Renzo Mancilla, ahí la va, sacando Mancilla desde el fondo, saco de por medio, la lleva Mancilla, y vamos a ver que un choque entre el jugador y el técnico de Unión, Walter Obregón, venía a la carrera, el jugador de Flor de Seguo se cubrió Walter Obregón, y chocó el rostro de Renzo Mancilla, ahí se está levantando Mancilla, ahí se está levantando Mancilla, pide la disculpa correspondiente, Walter Obregón, ahí, lateral, corresponde Granate, autoservicio Pelegrini, bajó los precios, no la calidad, Pelegrini e Independencia, autoservicio Pelegrini de Ricardo Fernández, Manzotti Cereales, Sociedad Anónima, apoya al Totti Jiménez, técnico de Flor de Seguo, y Rigoyen 292, Pampa Veterinaria, Cirugía, Peruquería, Alimentos, Rivadavia y Maipú. Se venía a Renzo Mancilla en la carrera, parecía chocarlo a Walter Obregón, porque para cubrir, se levantó los brazos el chiquitín, y le colocó un cuadrito en la boca de Renzo Mancilla, una picardia del técnico de Unión, la va sacando ahora, desde el fondo, a Leste Reina, la plata vuelve a terreno de Unión, aparece Ticholés de Ong, que no tiene problemas, partirla hacia mitad de cancha, otra vez la Ardeli la levanta, la viene bajando el Nico, juega por un costado, la ataba a Bernardi, le queda poniendo, un tazo a cualquier parte para sacarla, la viene bajando el cabezo a Julio Tapia, la va corriendo el externo del Comba, la tiene Comba, lo sigue de atrás Tapia, intenta jugarlo sobre la banda, pase largo para Federico Mato, va sacándola del fondo, Agustín Cornelio, la busca el jugador la Ardeli, la tiene la Ardeli, aguanta ante la marca del delandero, Gaspar Jaime, la plata se pierde por un costado, es lateral para Flor Seigo, casi 30 minutos, media hora del primer tiempo, el partido está 2 a 1 a favor del local, vamos repasando los parciales, la cuarta fecha de clásico de primera, de la Liga Independiente, Independiente 0, Vélez 1, Neus, Esportivo 0 a 0, Central Córdoba 2, Defensores 0, Unión 2, Flor 1, Central de Río 2, 0, Católica 1, Manfredi 2, Toledo 0, Juntura 0, Jamecay 1, Matorrales 1, Calcín 0, El Poli Deportivo 1, Luque 0, está libre, Colazo. La tiene Sárate, lo traba abajo, Reina y falta, dice Damián Guido, al tiro libre, corresponde a quién, a Flor Seigo, pelota quieta, desde el, como un córner abierto, prácticamente, para Flor Seigo, desde el corredeo, ahí va, Fernández Sárate, está Bernardi, para pegarle, a la pelota, la gente más tarde, Flor Seigo, ya está en el área de Rociano, se va a venir el centro, de Bernardi, mete el centro, Bernardi, pasado, el cabezazo, Renzo Mantilla, en la línea, saca Reina, Comba, la intenta sacar, Jujer parte, la puntea, luego Barrio, se arma la contra, con Unión, por si viene, Ramiro Pizioni, la trae Pizioni, corre Barrio, el pase profundo, para Barrio, se viene Luciano, mete el centro, volvía justo, Bernardi, quien había ejecutado, el tiro libre, se hizo la pelota, y la sacó, a cualquier parte, ahí está Mato, inclina la cancha, Unión, la va sacando ahora, por un costado, Bernardi nuevamente, las palmas, los aplausos son, para el número 11, Flor Seigo, que se corrió, todo el campo de juego, para salvarlo, en la llave de Roma, Carnicería, aquí, Luis Verde, Fernando Ferreira, Ternera, Cordero, Conejo, Achura, Maipú 334, Gimnasio Génesis, Clases Divertidas, Puche 138, Pescadería, la gran oportunidad, tradicional, Paella, Jueves y Viernes Santos, reservas al teléfono, 458, 105, y la ostentación, nuevos sabores, la acera 184, la saca, el Pele Matos, pero venía, a toda velocidad, la part time, la tiró al corner, tiró de esquina, para el tercero, es el cuarto del partido, el segundo, para el conjunto, al Biceleste, y por ella, va Darío Salate, y fue el equipo, que va a meter nuevamente, los más altos, en el área, de Rociano, ahí va, Renzo Mancilla, va, Ferocia, va, también, Fernando Cravero, y ahora, Anabelo, mete el centro, Salate, Renzo Mancilla, el vuelo, a lo alto, sale Rociano, el recorso de Perú, se da falta, gol, era el gol, de Flor de Seibo, gol de Perú, se perro, lo habían, faulado a Rociano, tiró libre, en el área, medidor de, el arquero de Unión, que pide asistencia médica, 22 minutos, gol anulado, para Flor de Seibo, sale Unión, carnicería, San Isidro, de Gaby Heredia, carne, embutidos, Pollo, Paz y Pellegrini, sucursal, Sarmiento, 40, coque infantil en Unión, venía a jugarlo, cuota 120 pesos, campaña, un metro de futuro, 350 pesos, agrorepuestos, o creativo, agente Masay Fembus, mecánicas repuestos, 25 de mayo, 973, Lodera Argentina, cerramiento para agrocamiones, San Martín, 309, GSM, Sociedad Anónima, corredor, consignatario, exportador de cereales, Rosario de Santa Fe, 231, piso 13, Córdoba, Barco Medo San Sebastián, de José Luis Caminos, especial atención, mesa de comidas, en eso, Margaría. Montilón Automotores, Ford Fiat, 45 años de experiencia, San Martín 200, Mancosén, es intacta, las nuevas hojas BT, están en Mancosín, la Carriota en Semillas, teléfono 466-572, INTA, estación experimental, Manfredi, 9 y 10 de abril, jornada de la noción de forrajes, conservados. ¡Vamos! Ahí Tirolíde, para Bernardo, Rivete en el centro, la saca y cabeza poliendo, también, para el Ramiro, Pichón y Canessini, que aguanta la bola, lo está volviendo sobre la derecha, la marca de Julio Tapia, la tiene Canessini, se la quita Tapia, JT profundo, para lavar Jaime, se viene Jaime, lo marca, el jugador poliendo, ya va sacando, le va a arderle al córner, y lo defina para Flor, que se viene, se da suerte, tiro de esquina, para el Loma, le parece, una tarjeta amarilla, para Fernando Clavero, ahí, tiro de esquina, para Flor, desde el sector derecho, ya la acomoda, Darío Salate, se va a venir Salate, y el tercer corner, para Flor de Seybo, saca y cabeza, Ramiro Pichón, Bernardo, que intenta otra vez, para Salate, busca la pared, para Bernardo, y mete el centro, está la parja, ahí me arremató, ¡gol! 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 Flor de Seybo, el golero, Oscar, y me apareció los treinta y cuatro, para poner el empate, lo levantó al 2 a cero, Flor de Seybo, empató las acciones, Ahora Unión y Flor igualen en dos 34 minutos del primer tiempo Gaspar Jaime, autor de la conquista Ahora Unión 2, Flor de Seibo 2 Mariano Una luna protesta por parte de la agencia de Unión Lo rodearon al árbitro, volvió la tarjeta al aire Ingresó el asistente como para atrás tarde Desgastaron los chiquitines entre sus cursos Y lo habían rodeado Vaya a saber a quién fue la tarjeta amarilla La gente lo protegió duramente Ahora le muestra tarjeta amarilla a Alexander Konda Empató Flor de Seibo Apareció Gaspar Jaime En el área, giró Y le cruzó un remate Un poco izquierdo a Rosario que no pudo hacer prácticamente nada A los 34 minutos Empató Flor de Seibo Ahora Unión y Flor de Seibo Sesopol, crédito para microemprendimientos Monotributo social, consulta en Sesopol Alén 237 Fertimac Agente oficial Agrometal Mainero Sámen Cestari Honcativo Río Tercero Córdoba Municipal de Honcativo por una ciudad como su gente Metalúrgica de la Checa Corto y Pregado de Chapas Ruta 9, kilómetro 627 Teléfono 455 Con 9, kilómetro 627 Saque de arco para unión Servido Flor de Amante Julio Tapio Pase profundo para Jaime No llegó el delantero Autor del segundo gol de Flor de Seibo Ahí saque de arco para Rosiano Roberto Saluso Seguros Amplia cobertura Pegrano y Peacenza Municipal de Manfredi Obra, pavimentación de calle Manfredi crece Manfredi es centenaria Gestión Cristian Villadón Dota Martín Ángelo Contadores públicos Asesoramiento San Martín y Chacabuco Juega la pelota Flor de Seibo Julio Tapio Agrapar Jaime Gira bien Deja de salir a la marca Jaime Pasa es el medio Caía Navelo No hay falta La va sacando el Nico León Por un costado Por ella viene Ramiro Pichioni Incluso viene el cuerpo Pichioni cuando venía La carga de Arneri En la marca Aquí el Unión La viene trayendo Ramiro Pichioni Se viene Unión Herido De la mano propia Porque lo ha empatado Flor de Seibo Se viene Pichioni Al área Está Martín Lo sabe En frente El agrero Remató Se fue Lelo Se fue Lelo Este falero Este falero Ya fue un remate A Gema Ropa Se quedó con el tercero De Unión La segunda Seguro General Lalo Tallones Tiene respuesta Llamar 466992 Car Audio Álex Audio Electrónica Tapizado de muebles Vehículos La Ría 171 100 años De Matorrales Su municipalidad Ya trabaja Para organizar Sus festejos Centenarios Gestión de Lo deseo Que no se conforme Con el empate ¿Quién quiere más? Se viene Fogando Clavero Pase profundo No le puede sacar Unión Del fondo Ahí está En el combo Buscando Martín Lozada Se viene Lozada Engancha El medio Lo busca En este índice Corta Bien parado Estaba Renzo Mancilla Si pasaba Esa pilota Era el tercero De Unión La va sacando Ahora Mancilla Por el sector Derecho La busca Zárate Engancha El medio Zárate Pone La diagonal Intentó La tiene La rally Hace un embrodio La saca La rally Pase largo Va corriendo Bastón Sala Como último Va sacando Por un costado El lateral Para el conjunto De la rally Se viene Unión Ahora Por el tercero Matorrales Centenaria Municipal de Matorrales Gestión del Rudy Singolani Ayui SRL Los mejores Rindes Son posibles Supermix Hojas Facil Está disponible Y lo pagas Como quieras 0351 589 1229 Ayui SRL Las hojas Facil Supermix Hojas Facil Están disponibles Últimos 6 minutos De este primer tiempo Hay tiro libre Para Flores Eibos Gran clásico El que estamos viviendo Lo ganaba Unión 2 a 0 Con los goles De los aires De Comba Y por intermedio De Cravero Y Jaime Lo empató Flores Eibos 2 a 2 El resultado En este momento Alexi Reina Va sacando La pelota Del fondo De lo mismo Aster Reiso Mancilla Para Flores Eibos Cravero La baja Hace un costado Va corriendo Julio Tapia Ahora está Interrendo Unión Pise la pelota Tapia El posito El balucio En medio Para Perugia Se viene salgando Zárate Incluso Un remate largo Perugia Para Navelo Y de todo El cabezazo Desviado Desviado De era De Matías Bernardi A Isaac De Arre Con Pablo Rociano San Cristóbal Seguros A la hora De responder Responde Productor Daniel Pica Sarmiento 783 Carpintería Patricio Lozada Artesano De la Madera Independencia Y Peregrini Taller De Jorge Macé Diagnóstico Computalizado ABS San Peña 423 Omar Mozone Hijo Frenos Siembragues 25 de mayo 1052 La va sacando Rociano La deja pasar Canecini De acá Juega Cordelo Con golpe de cabeza Pero había una falta Contra Perugia Lo marca Dillo Y tiro libre Para Flor Seibo Fue rápido Para ahora Para Tapia Para Zárate Se viene Tapia Le viene cortando Bien Mato Pase largo Para La Osada De fondo surge La presencia De Renzo Mansilla No puede estar De dominar La pelota Es lateral Para Urión Por la izquierda Se viene Granate 40 minutos 40 Del primer tiempo El acerártico Responde Nuevamente A Urión Aparentemente Había realizado El aceral Muy adelantado Alexander Comba Lo va a volver A realizar 10 metros Más Gol de Independiente De Oliva Gabriel Salvatore Los 9 minutos Del segundo tiempo 54 minutos Del partido Ahora Independiente 1 Vélez 1 Y viene buscando Dabelo Bana En velocidad Lo de fondo Camino Reina Va cerrando Poliendo La presencia Se pierde Por una línea Final Y córner Y lo de esquina Para Flor Seibo Es el córner Número 6 Del partido Es el cuarto Para Flor Seibo Y allá va Matías Bernardi Municipalidad Laguna Larga Polo Cultural De la Región Gestión Del Federico García Mundo Pollo Menudo 2 kilos 10 pesos Semana Santa Pecadería Mariscos Intendente Mata Y La Madrid A los 42 minutos Se va a venir Un tiro De esquina Más Para Flor Seibo Bernardi Desde el seco Derecho Para meter El centro Viene el centro Cerrado Sobre el primer palo La cabeza De la edición Y el pecado No se va del área La gente Intenta sacar Canegina Y queda Renzo Mancilla Y Florio De Chilera Salo Rosiano Con los puños La puñetea De cualquier parte Rosiano Ahí aparece Bernardi La cruca Se va Por un gotado Corresponde Flor Seibo Bernardi Es el lateral Para Cabero La aguanta Fernando Intenta girar Va a meter el centro No Juega de tacos Para Bernardi Que es muy duro Para meter el centro Desde el centro Derecho Mete el centro Pasado La tiene Pichoni Va a salir Unión La sede Club Unión Eventos Sociales Promo Regala 50% Decoración Y música Teléfono 456 305 Carpintería De Néstor Borcá Demolamientos Aberturas Frense 342 Ayui SRL Los mejores rindes Son posibles Supermix Soja Facil Está disponible Y lo pagás Como quieras Llamá al teléfono 0351 589 32 29 La tapó Este padero Un remate De un remate Por parte De Canesini Una más salida Por parte De Flor de Seibo Se la ganó El delantero Intentó Rápidamente Un remate Que controló Muy bien Este padero Arrajón De César Sobre el postre Izquierdo Pelota afuera Ahora Ahí la tirada Para Unión Ya en 43 minutos De este Primer tiempo 2 a 2 El marcador Unión Lo ganaba 2 a 0 Luis Guadaló Por el Seibo Montilón Automotores Ford Fiat 45 años De experiencia San Martín 200 Federico Mato Juega Largo Lateral Le viene ganando Cordilio Intenta con Perusia Franco Que la pista Muy bien Pasa entre dos hombres Lor La juega Para la par Jaime Va en busca de la pared No le llega nunca La va sacando Leando Lardelli No puede Ante la marca De Fernando Cadero La va ganando Mato La saca Mato Por un costado Lateral Para Flores Seibo Que ha tenido Próximamente Mucho tiempo Jugado En el carrero Unión Aparece Para jugar El costado Zárate Para el locadero Que intenta No puede La pega se va Con él Afuera de la cancha Ahí Lateral Para Unión En la salida 44 y fracción 2 a 2 Municipalidad Laguna Larga Polo Cultural De la región Gestión Federico García La sede Club Unión Eventos sociales Promo Regala 50% De colación Y música Reserva Al teléfono 456 305 Gol Para que juegue Federico Mato Le viene peinando Corda La intenta dominar Lo sale No puede Ahí Lateral Que corresponde Otra vez a Unión Comba juega Largo Para Canezini Son la banda izquierda Si viene Canezini Cae al piso Falta De Renzo De Renzo Mancilla Y si no Libre Para Unión Va a ser una de las últimas De este primer tiempo Se va a venir Unión Con Pirote Aquí está Desde el sector Izquierdo Al área Estefanelo Rápidamente Llama Al sector Defensivo Estefanelo Pide Barrera Dos, tres hombres Que le cubren En el poste derecho Se levanta Para ejecutar El tiro libre Ramiro Pichoni Pichoni Tiene perfil Como para darle Directamente El arco Se tiene un centro Pero Aparentemente Le va a dar El arco Pichoni Para Unión Se da La orden Guillo Va Ramiro Pichoni Bajo el arco Estefanelo La crecheteó Con el símbolo Y le mandó El córner Y lo de esquina Número 7 Del partido Es el tercero Para Unión Omar Mozzoni E hijos Frenos Y embragues 25 de mayo 1052 Mundo Pollo Menudos 2 kilos 10 pesos Semana Santa Pecadería Mariscos Intendente Mati La Madrid Se va a venir El tiro de esquina Está Luciano Barrio Juega Para Ramiro Pichoni Intenta Gitar nuevamente El córner Otra vez Se dio Por Fernando Empate en córner El unión Ahora Cuatro por bando Es el cuarto Tiro de esquina Para el granate Luciano Barrio Desde el sector De derecho Para meter el centro Al área De este panelo Está Canecini Bajo No Está Comba Bajo los tres palos Mete el centro Barrio No podía De ese reina La pelota Corre Por el campo Juego Trabaja Para el cemato Se viene Lozada Giro Lozada Deja dos hombres En el camino Lozada Traba abajo Con Fernando Cabero Lanza de Martín Lozada Tiro libre Para Flor De Seibo La agenda De Flor Proteste Pide tarjeta Para el número De 10 De unión Vamos a ver 46 minutos Tenemos el primer tiempo Gol De defensor De Pilar Empató El clásico En Pilar Ahora Central Corre De Pilar Dos Defensor De Pilar Dos Marco Medón San Sebastián De José Luis Caminos Especial Atención Mesa De comidas En eso Margaría Fue a trabar Abajo Martín Lozada Y aparentemente Le pisó El pie De Fernando Cabero Que quedó Muy sentido Se lo ve muy dolorido Pidió rápidamente La asistencia Ahí lo vemos Al doctor Samson Trabajando En el Casa Que se lo ve muy sentido Ya estamos en tiempo De descuento 47 47.20 Del primer tiempo Parece Recuperarse Fernando Cabero No lo vimos Justo Adicionó Daniel Ligo Ya debemos estar Sobre el tiempo Cumplido Del primer tiempo Vamos repasando Los parciales Cuarta fecha El clásico De primera de la liga Independiente Vélez 1-1 Ñul Esportivo 0-0 Central Córdoba Defensores Piratas 2-2 Unión Flor 2-2 Central 0 Católica 1 Manfredi 2 Toledo 0 Juntura 0 Jamecray 1 Matorrales 1 Calchín 0 Polideportivo 2 Luque 0 Libre Colazo Hay Pirolides Para Flor Seigo Terreno De no Salir Reza Mantilla Acomodada La pelota Parece Se termina En cualquier Momento Este primer Tiempo Apresura La Arrendada Guido Cortales Renzo Mancilla La viene Buscando Aperger Me la saca Ahora poniendo La pelota En elevación Pero va a aterrizar En terreno Unión Cinco metros Más allá La viene Bajando de cabeza La rally La gana Perúcia Para Flor Juega 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 La banda Para la Tapia Se viene Julio Búscara Perú Se abrió Sobre La Nereza El derecho Primera Juega Para Más El fondo Salte Llegó Nomás Para meter El centro Pero se Entregó A la rally Y también Guío Árbitro De Sagra Córdoba Da por finalizado Este primer tiempo Donde hubo Cuatro goles Dos para Unión En el arranque Del juego A los dos minutos Martín Lozada A los once Alexander Compa Poniendo A Unión Dos a cero Y después Flor de Seyo Descontaba Los diecinueve Por intermedio De Fernando Clavero Y a los treinta y cuatro Lo empataba Gaspar Jaime Final del primer tiempo Dos a dos Unión Y Flor de Seyo Fueron los relatos De Mariano Nano Viva La logística De Gabriel Gaby Marinsalda Unión Dos Flor de Seyo Dos